del mundo, el turpial cantándole al amor, cantándole también a la naturaleza, cantándole a la época más linda del año que es diciembre, época de recordación, con tremendo clásico se vino el turpial también, mensaje de navidad, un tema que nos dejó el maestro Rosendo Romero, de aquí cerquitica también, inmortalizó el cacique, el más grande, el irrepetible Diosmedes Díaz, en la voz del turpial de Colombia, para todos ustedes. Ahí vienen los recuerdos de mi papá. ¿Qué dicen? ¡Sí, vengan! ¡Ay, cacique! ¡Papá! ¡Aquí me tienes cumpliéndote! Una hebra de cabello adorta mi cuerpo Una hebra de cabello alumbra mi alma Ahí ve mi primera cara Coticia de mi bebé Yo sé que va pensando cuando me vea Lleno de juventud le dice a la mamá Ay, no sé si ella se lo crea Ay, adiós Se va mi juventud Y ahora ya no la vuelvo a ver Se va Llena de gratitud y me deja Solo con mi bebé Se va Llena de gratitud y me deja Solo con mi bebé Ahí viene Ahí viene No te queda, en gordo No se abrió No se abrió No se abrió Lo mejor de mi vida sentimental Y hay unas que me pagaron mal Y otras que muy bien se portaban Por eso es que me toca seguir diciendo que De mi mamá pa' acá Siempre digo que ¡Viva, viva las mujeres! Las dueñas de los hombres Las que nos ponen a trabajar ¡Ay, la vida me ha golpeado más de dos veces! Pero yo he sido un hombre muy optimista Ay, ve, gracias Virgen del Carmen Por dame tantas cosas bonitas Por ejemplo Me diste una mujer Que ha sido como la madre mía De Luis Ángel De Santo Rafael De Dios me dé Y era Martín, Elías De Luis Ángel De Santo Rafael De Dios me dé Y era Martín, Elías De Luis Ángel De Santo Rafael De Dios me dé Y era Martín, Elías Y era Martín, Elías ¡Está cantando Rafael Santos, carajo! Cantando con ganas Con fundamento, con categoría Lo lleven la sangre En esta época de recordación Aquí en diciembre Finalizando el año Se reunió el santismo Al doctor